Vamos a entrar en el panel número 2, que creo que es un panel también que es muy importante que comencemos a ver, basado en que muchas de nosotras en algún momento, como vivimos en un mundo muy diferente a como se vivía antes, donde la migración hacia otros países es más natural, hay muchísima gente que por razones diversas vive en un país y tiene que terminar viviendo en otro por cosas familiares, por cosas personales, por mejor vida para sí mismo y para sus hijos. Entonces el día de hoy me siento muy contenta de contar con algunas compatriotas que están viviendo en otros países, entonces vamos a estar hablando un poquito de cómo, cuáles son los retos que presentan en estas mujeres latinas al llegar a países súper desarrollados cuando supuestamente venimos de países tercermundistas. Entonces en este panel voy a estar contando con ellas que me van a estar hablando desde Estados Unidos y también desde Canadá, o sea que vamos a estar muy para el norte, comentando un poquito cuál es la situación para allá. Y me acompañan entonces Caridad Muñoz, que está ahora mismo en Estados Unidos, Asmiri Sánchez, que está también en Estados Unidos, y también me saluda Deni Pérez, que está en Canadá. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Chulisa, ¿cómo están? Yo sé que a mí siempre me gusta que la gente se presente a sí misma, o sea que quisiera que ustedes brevemente nos cuenten un poquito de quiénes son, cuál es esta razón por la que están en tecnología, un poquito de brief para que las personas que están por ahí las escuchen, y sé que hay muchas historias interesantes de algunas que no iniciaron en tecnología, así que sería bueno también conectándolo con el tema anterior. Me gustaría comenzar en este caso con Asmiri, ¿cómo estás Asmiri? Hola, hola Chulisa, muy bien, gracias a Dios. Entonces para presentarme, yo tengo en tecnología aproximadamente nueve a diez años. Inicialmente empecé como desarrolladora de software, pero no me veía, o sea, nunca me vi como 100% programando, entonces ahí hice como una migración al área de Cuba. Entonces actualmente ya tengo ocho años trabajando en el área de Cuba, y nada, este es el área que realmente me apasiona. Dani, de tu lado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame un poco. Todo muy bien, por acá. Por mi parte, bueno, ya tengo hace, vivo en Canadá hace aproximadamente cinco años. El reto de mudarme a otro país fue como, oh Dios mío, reto demasiado grande, ya que en República Dominicana soy licenciada en contabilidad. Al llegar aquí decidí cambiar de carrera. Bueno, me mudé para el área de tecnología. Actualmente soy analista de software. Y en lo relacionado a comunidad, realmente participo en varias comunidades, por ejemplo, en PyCon Latam. PyCon Latam es una conferencia que surgió en PyCon Estados Unidos, donde el objetivo principal es reunir a desarrolladores de Python de toda Latinoamérica e interactuar todos en una sola comunidad. Se hace una conferencia interanual en cada país, y ahora mismo estoy trabajando con el grupo organizador en esa parte. Hace tiempo, un poco tiempo, comencé con un proyecto de chicas aquí en Montreal, porque realmente me reflejé de cuando yo llegué acá. Todos los miro, y todas las comunidades eran en inglés o en francés. Yo dije, oh Dios mío. Cuando algunas chicas me dicen, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo tú de contabilidad ahora te metiste a este mundo de tecnología y has cambiado todo? Yo dije, siempre le doy el mismo consejo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, pues a todas las reuní, hice un grupo de WhatsApp y dije, vamos a esto. Como todos sabemos, aprendemos, la gente aprende enseñando. O sea, es una de las formas de aprender. Entonces yo dije, vamos a reunir un grupo de chicas y todas vamos a aprender Django. O sea, con Python. Arrancamos todas y ahí empezamos. Las cosas no van ahora muy en sincronización porque el tema de COVID, de COVID-19, pero es una buena iniciativa de que a pesar de que estemos en otros países, nosotras podamos, como comunidad latina, reunirnos y donde quiera que estemos tratar de compartir. Como mujer latina, en el área de tecnología, en un país considerado como potencia, puedo decir que las dificultades incrementan o disminuyen dependiendo por la parte que la miras. Por ejemplo, en el sentido humano, cuando cambias de país, viene que el cambio de cultura, que el frío, el idioma es algo crucial. La parte laboral, los procesos son difíciles. O sea, las personas, el comportamiento de las personas son diferentes. Pero no superamos. Es que todas esas son etapas que hay que superarlas y tratar de sobrellevarnos. No tratar de quedarnos estancados, llegué a un país, ¿ahora qué hago? No. Tratar de seguir para adelante y mantener la comunidad. Mantérennos en comunidad. Caridad, de tu lado, ¿qué tal ha sido tu experiencia trabajando así como mujer latina, caribeña, dentro de un país tan frío? Bueno, Estados Unidos ya también es medio caribeño porque hay muchos dominicanos también por allá. Pero, ¿qué tal ha sido tu experiencia en el área de tecnología específicamente? Bueno, gracias, Yulisa. Pues mi, ¿cómo te digo? Todo mi background. Estaba aquí en los Estados Unidos ya desde pequeña. Pero algo que quise hacer desde siempre fue estudiar en fashion, en diseño. Pero me llamaba mucho la atención lo que era, ¿cómo crear todo lo que era digital? ¿Cómo hacer cosas que sean dinámicas y todo? Entonces, desde entonces empecé a estudiar en programación y sistema. Entonces, tengo mi, toda mi carrera es en programación y sistema. Y al momento, pues, trabajo para City University of New York, que es la ciudad o la universidad de New York. Y en la cual tengo, pues, dos posiciones. Con quien dice, tengo dos two hats o trabajo doble. Porque en el momento hago como marketing digital y también social media para la universidad. Y también como profesora. Y como profesora tengo tantas experiencias que contar. Porque en ese ámbito de ser profesora, pues, enseño todo lo que tiene que ver con programación y tecnología. Enseño cómo desarrollar videojuegos. Cómo crear páginas web. Y también cómo crear todo lo que es comercio digital. Y algo que me ha apasionado bastante en la tecnología es que mi primera clase no había ni una mujer, ni una chica. Y yo dije, no, esto tiene que cambiar. Esto tiene que ser diferente. ¿Cómo es posible que a este tiempo y todavía hayan clases en las cuales no veamos más, you know, mujeres en tecnología tomando clases de programación? Y mi pasión ha sido desde entonces estar siempre como buscando todos los medios y siendo como una voz para tener más chicas en la comunidad. Pertenezco también a Girls Who Code y diferentes organizaciones en las cuales ayudamos a latinas como yo, que soy dominicana, que ven de otros países, a tener una voz en lo que es en tecnología y desarrollo. Así que ha sido, para mí es un orgullo representar mi país cuando hablan de tecnología, especialmente para el trabajo que hago, que es en la universidad. Y es muy diverso, sí, pero no hay muchas mujeres que estén en ese ámbito. Así que me siento muy orgullosa de hacerlo. Excelente. Me gustaría saber de Asmiri, que yo sé que tú mudaste un poquito más reciente que muchas de las demás que ya están allá. ¿Cómo fue este proceso de tú llegar y conseguir tu primer trabajo en tecnología? ¿Cómo ha sido esa transición de tú aquí sentir que conoces a medio mundo, que tú puedes caer en cualquier empresa y todo el mundo te contrata porque sabe quién eres tú, hasta llegar a otro país que está completamente diferente porque tú no tienes a quién llamar a un amigo dentro de una empresa o alguien que te recomiende? ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, fue muy difícil, o sea, no les voy a mentir, fue un proceso totalmente, o sea, más mental, o sea, un proceso difícil mentalmente. ¿Por qué? Porque en República Dominicana yo renuncié a una posición gerencial que yo tenía en TransUnion, o sea, yo lideraba un equipo de 10 personas a nivel regional en toda Latinoamérica. Yo renuncié a esa posición que me llevó aproximadamente seis meses de razonamiento y meditación a ver si lo hacía o no lo hacía. Desde que estaba en República Dominicana muchas personas me decían como, mira, tú tienes que olvidarte de que tú vas a conseguir trabajo en tecnología en Estados Unidos porque tú no estudiaste allá y la competencia, en Nueva York vive demasiada gente, ¿por qué te van a contratar a ti? O sea, me lo decía gente que estaba cercana a mí. Cuando yo llegué aquí empecé a buscar trabajo desde el primer mes, pero no conseguí trabajo de una vez, entonces busqué un trabajo en otra cosa, que trabajaba en un restaurante. Yo nunca había hecho un trabajo que no fuera relacionado con la computadora. O sea, ya todos se pueden imaginar qué tan difícil resultó para mí. Pero yo seguí aplicando, no me daba por vencida, buscaba, por ejemplo, en LinkedIn y en Indie, que era lo que estaban requiriendo las empresas de aquí para entonces yo actualizar mis conocimientos con los requerimientos que tenía el mercado estadounidense, que es totalmente diferente a los requerimientos que hacen en República Dominicana. Entonces, basado en eso, encontré una vacante que requería que supiera automatizar al 100%, algo que yo sabía, pero no lo manejaba al nivel que ellos querían. Entonces, en ese momento fue un gran reto para mí porque, o sea, ya yo veía como que yo voy a trabajar aquí, ya yo me veía así, a mí no me importaba si el jefe me decía que no me iba a contratar, pero ya en mi mente yo dije, yo voy a trabajar aquí. Cuando yo fui a la empresa, hablé con el gerente y yo le dije, mira, yo no sé cuál es tu decisión, pero yo sé que tú necesitas a alguien que automatice. Contrátame y dame dos meses y yo te voy a automatizar todo lo que tú requieras. Pero, o sea, yo dije dos meses, yo ni siquiera conocía las aplicaciones que ellos tenían, qué tecnología ellos estaban usando. O sea, nada, yo simplemente dije, dame dos meses que yo voy a automatizar todo. En fin, fue que me sorprendí cuando me dieron la oportunidad. Cuando entré al trabajo fue mucho más tratador, pero ya había dejado el restaurante y estaba trabajando en lo que yo quería. O sea, que hacer el sacrificio de aprender todo lo que yo tuviera que aprenderme valió la pena. La aplicación que nosotros manejamos es una aplicación que fue desarrollada en React. O sea, yo ni sabía lo que era React, porque allá en Santo Domingo, yo trabajaba con aplicaciones web, aplicaciones desktop, pero yo de React no sabía absolutamente nada. Así que fue un reto, tenía que llegar del trabajo. Tengo un hijo de cinco años, llegar del trabajo, dedicarle tiempo a mi hijo y cuando mi hijo se durmiera, empezar a estudiar para poder cumplir con lo que yo había prometido. Pero ya actualmente tengo ocho meses o nueve meses trabajando en la misma empresa. Quiere decir que he realizado el trabajo según ellos lo necesitaban. No, excelente. Una muy buena historia para que la gente entienda que a veces uno tiene que adaptarse. A veces uno se siente como bloqueado en la situación, en el camino que le ponen. Y quiere entonces de esta misma manera expresar a Dani cuando ella tiene que ir a su primera entrevista y explicar por qué su carrera no dice informática. Y dice, dice otra carrera totalmente diferente. ¿Cómo fue la cara de tu jefe cuando tú le dijiste, deme la oportunidad, que de esto yo sé? Entonces cuéntame un poquito. ¿Fue ya? Sí. Ah, ok. No. Porque por lo menos yo tuve la ventaja de que cuando llegué aquí, yo cambié de carrera, pero por lo menos yo tuve la oportunidad. Yo llegué como estudiante. Yo aquí cambié completamente mi background. Estudié un año y medio. Ya cuando mi bloque estuvo, en que yo llegué con un currículum. Ok. Yo tengo estas habilidades, pero no tengo experiencia. Para mí eso fue lo difícil. Entonces, mi gran oportunidad fue que yo comencé, bueno, cuando yo terminé la escuela, yo necesitaba una, un interchip. Necesitaba hacer. Una pasantía. Exacto, necesitaba hacer mi pasantía y yo dije, bueno, pues vamos a esto. Entonces, también las pasantías tienen su inconveniente porque a pesar de que tú vas a trabajar como pasante, tú necesitas tener habilidades para trabajar en lo que tú estás solicitando como pasante. Entonces, fue un poco traumatizante en el sentido de que yo estudié aquí en francés todo muy bien. Mis estudios fueron en francés porque, por si alguno, para que algunos sepan, vivo en Montreal, una parte de Canadá en donde el lenguaje principal es francés, ya el inglés es la segunda lengua. Entonces, para estudiar todo. Fue muy bien, mi vida social era en francés, pero al momento de conseguir la pasantía, lo primero que me exigían era hablar los dos idiomas, inglés y francés. Mi talón de aquí les ha sido ese inglés todo el tiempo. Entonces, ahí me choqué con la barrera que dije, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, ok, gracias a Dios tuve la oportunidad de conseguir pasantía en una compañía donde la entrevista fue en inglés. Pero es como tú dices, lo bueno de codiarse con personas, es bueno tener contacto donde quiera que tú llegues. A pesar de que era un país completamente diferente y en que era otra carrera y yo necesitaba experiencia, también tuve contactos para conseguir la pasantía donde comencé a trabajar. Conocí a una persona, bueno, voy a decir quién fue, mi esposo. Habló en la compañía, ok, denle la oportunidad, pude conseguir esa pasantía, pero tuve el miedo y el problema de que buscando la pasantía tenía esa barrera de que, ay, Dios mío, también necesito el inglés. Ay, también necesito unas habilidades que me están solicitando de que no me dieron donde estudié. La podía aprender sola, pero eso implicaba más tiempo de ponerme a estudiar, de ponerme a trabajar. Pero no es fácil conseguir un trabajo porque, por suerte, hice mi trabajo, hice mi pasantía muy bien, excelente. Al final mostré mi interés de quedarme en la compañía y esa es la compañía en la que actualmente estoy trabajando. Ya tengo dos años y medio trabajando ahí, en la misma compañía. Y por esa parte fue fácil, de que donde mismo hice mi pasantía, ahí mismo me quedé trabajando. Excelente. Caridad, de tu lado, ¿cómo ha sido también trabajar dentro de empresas americanas o en la parte de educación también? ¿Cómo se llega a esas posiciones? Porque normalmente cuando uno va a otro país, se tiene el pensamiento de que les estamos quitando el trabajo a los locales. ¿Bien? Se siente también cuando tú estás en tu país y viene alguien extranjero. Recientemente estaba pasando con una ola de algunos latinos que se estaban moviendo de país por muchas situaciones políticas que estaban viviendo. Pero cuando nos toca a nosotros ser quienes nos movemos, ¿cómo se siente el recibimiento por parte de las empresas? ¿Cómo tú ves la parte de latinos trabajando en tecnología allá en los Estados Unidos? Bueno, para mi experiencia también ha sido, como te digo, difícil. Por lo menos no en el ámbito de manejar el idioma, pero ser, como te digo, mujer y tener una carrera en computer, science, como desarrolladora. En el ambiente, por ejemplo, mi primera pasantía que yo hice, yo recuerdo que yo fui la única mujer y tenía que trabajar en un grupo de hombres y todos me miraban como, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no tomas otra carrera o algo? Y me miraban siempre extraña y siempre me hacían sentir también, como te digo, un poco como, no, esto no es para mí. Pero nada, era como, todas esas cosas tenían que pasar en el día a día cada vez que iba a hacer el trabajo. Y hacía mi trabajo bien, normal y todo, a pesar de trabajar con un equipo que eran todos hombres. Y terminé mi pasantía, la hice perfecta y aparte de tener todas esas dificultades, todo eso en el camino, pude graduarme. Y, como te digo, fui ascendiendo en la misma compañía, yendo de posición en posición. Y al ser latina y ver que vas cambiando de posición, otros te miran y dicen, oh, pero ¿y por qué razón? ¿O por qué te van a dar el título? Pero no, no ven, como te digo, la calidad del trabajo y todo. Siempre hay que perseverar y seguir adelante diciendo, no porque soy latino, porque soy mujer, no lo merezco. Para mí siempre ha sido, es mi trabajo y es lo que yo tengo que dar y es como yo soy. Y recuerdo también otra de las dificultades, era cómo hablar el idioma. Porque aparte de que he crecido y me desarrollo en el inglés, tengo mi, como dicen, el acento latino también. Y aparte de eso siempre decían, oh, pero tienes acento latino, tienes acento este, y bueno, no. Es como yo hago mi trabajo y cómo te desarrollas en lo que haces. Y mostrar la calidad de tu proyecto. Y aparte de eso, yo recuerdo empecé en la universidad siendo un asistente de todo el equipo de IT. Y ellos eran los que hacían, como te digo, todos los mantenimientos del colegio para la página web de la universidad y todo. Y yo simplemente era un asistente. Y yo persistí, persistí, hasta que dije, yo quiero ser y aprender todo lo que hacen. Y poco a poco fui tomando, como te digo, el nivel de que ahora yo soy la encargada de toda la publicidad y todo lo que tiene que ver con comunicación digital del colegio completo. So, es como te digo, fueron muchas cosas difíciles porque a pesar de ser latina y estar en ese nivel, te ven diferente y ven como, ¿por qué ella y no otro? Pero siempre hay que ser persistente. Hay que serlo. Y creo que es un bonito mensaje el que están dando cada una de ustedes con el hecho de ser el ejemplo. A veces hay que marcar ser el ejemplo y cuesta ser de los primeros. Pero cuando logramos entonces posicionarnos, muchas chicas más se animan. Y el ser modelo a seguir de muchas es lo que va a permitir que otras chicas que quizás no se visualizaban lo estén. Quisiera que me dejen con una frasecita final, un mensaje que le quieran dar a todas ellas que tienen miedo de quizás dejar su país, dejarlo todo e irse a otro país. ¿Qué es lo que tienen ellas entonces que hacer o cómo sentirse para poder sobrepasar cualquier reto que se le presente en este cambio de vida, ambiente, familias y amigos? Vamos a comenzar en este caso con Denny. Cuéntame un poquito. Realmente, cuando uno decide emigrar a otro país, lo primero, por ejemplo, en mi caso, mi misma familia fue cuando yo dije la noticia que me iba del país. Algunos me motivaron y me dijeron, bien, bien, excelente, pero tengo algunas tías, lo entiendo por su edad, que las personas mayores como que no creen en que en otro país uno va a triunfar, que a uno le va a ir bien. Lo primero que me dijeron fue, ¿a Canadá es el lugar tan frío? ¿Y por qué te vas para ese lugar tan frío? Dios mío, sabes, nuestro país es tropical, es excelente, pero no creo que... Una de las primeras preguntas que me hacen cuando digo, ah, que decidí emigrar aquí, lo primero que... se van al frío. El frío, para mí lo más duro fue el idioma, ni siquiera el frío, con el frío tú te abrigas. Pero cuando ya hablamos de avanzar en tu carrera, ya tú no debes mirar a que si cambiar de país o si me quedo. Al momento que tú decides cambiar de país, tú es lo que tienes que ponerte el disfraz y decir, vamos, vamos a echar para adelante. Porque al llegar a estos países, nosotros nos enfrentamos a un reto muy grande, que no es solo el frío, que el idioma y eso. Nosotros en el mercado laboral nos vamos a enfrentar a que nosotros tenemos que pelear por posiciones con profesionales, que ya que estos son países, como dicen, potencias, tenemos que tener claro que en nuestros países no tenemos la mejor educación. Es lo primero. Que aunque nos paguen los mejores colegios y eso, no vamos a estar al nivel de un profesional de estos países, que hasta la educación pública es demasiado buena. Entonces tenemos que bajarnos en eso. Tratar de activar nuestras habilidades. Mantenernos enfocados en lo que, ok, ya llegué. No encuentro trabajo el primer mes. No te vayas a poner a llorar. Agarra y dice, no me sé el inglés, como me pasó en mi caso. Lloraba, sí. A veces lloraba y ponía, ay, Dios mío, no voy a conseguir empleo, no voy a hacer nada. ¿Cómo voy a conseguir esa pasantía? ¿Y qué hice? Ah, perdí tres horas llorando. No. Te pones, agarras y si no tienes dinero para pagar un curso de inglés, pues te pones a estudiar inglés. Te pones a estudiar el francés. Haces un curso. Vas a las empresas y sigues entrevistas. Y vas a otra entrevista. En esta te rechazaron. Bueno, pues voy a la otra. Entonces, cuando ya consigues ese trabajo, entonces haz lo mejor que puedas para mantenerte. A veces no mantenerte, porque a veces hay personas que llegan a un punto en un trabajo que dicen, ya, ya yo aquí no voy a aprender más. Bueno, pues prepárate. Estudia más, aunque esta es una carrera en la que hay que mantenerse estudiando. Aquí el estudio nunca para. Agarra, ponte estudiar más. Y consigue que estudiando y proponiéndote metas, tú vas a conseguir lo que tú quieras. Sea en tu país o sea en un país fuera. No importa. No tener miedo por eso. Agarra un avión y muévete a donde sea. Que con las habilidades y con el deseo tú puedes. Asmiri, voy a terminar contigo porque ya en este caso Caridad habló un poquito de su experiencia y sus mensajes. Cuéntame tú, ¿qué le recomiendas entonces a esas chicas para que no dejen de perder la oportunidad de si en algún momento la tienen, de estar viviendo en otro país y que se aferren a que tienen una carrera que la pueda soportar? Bueno, lo que yo más les recomiendo es que no escuchen las opiniones de los demás, sino que se establezcan una meta propia, personal, del por qué tú estás aquí. O sea, yo tuve que definir claramente cuál era mi por qué. ¿Por qué yo estaba haciendo todo este sacrificio? ¿Por qué yo dejé todo lo que yo tenía en Santo Domingo? Para venir para acá. Entonces, como ya yo tenía eso claro, ahí ya yo tenía como más ganas de poder enfrentar todos los retos que se me venían encima. Otra cosa también que les puedo recomendar ya cuando estén buscando trabajo aquí, en las primeras entrevistas, o sea, vas a ser muy certudo si en las primeras tú vas a conseguir trabajo, porque las entrevistas son totalmente diferentes a los países latinoamericanos. Al menos en República Dominicana, las entrevistas a las que yo asistía, ya que fueron muchísimas, no son nada comparadas con las de aquí. Entonces, lo que yo les voy a recomendar es que si los rechazan en una entrevista, que le pidan feedback al reclutador de por qué fueron rechazados. Eso fue algo que me ayudó mucho para yo determinar, ok, ah, porque fallé en tal tema, entonces yo ahí iba y estudiaba más ese tema. Porque a mi inglés no les gustaba, no los convencía, qué sé yo qué, entonces yo me ponía a practicar muchísimo más el inglés sin que me diera pena, ni me diera vergüenza, ni nada de eso. Todo el mundo sabe que no somos gringos, que no hablamos el inglés como ellos, pero los estadounidenses, las personas de aquí, locales, que hablan inglés, ellos son muy, como que entienden muy bien cuando, o sea, cuando tú no eres local, ellos te entienden perfectamente, ellos saben que tu inglés no va a ser perfecto, pero que tú estás haciendo tu mejor esfuerzo para que darte a entenderla de la mejor manera que tú puedas. Nada. Karen, si quieres mandarle un besito a todos los demás también para despedida, para pasar el panel, en este caso a Karen, para que sigamos. Gracias.